Ya está todo hablado, todo arreglado, solo falta la firma, que eso para mí es lo de menos, cualquier rato puedo pasar a firmar, pero ya arreglé con el club, hicimos un buen convenio con ellos y bueno, lo que yo quería era quedarme. ¿Hasta cuándo tu renovación? Hasta el 2024. Bueno, todos estamos con el cuchillo entre los dientes, todos queremos ya que empiece el campeonato, para ver qué pasa, y tratar de hacer el inicio muy bueno, para así mantenernos en el mismo ritmo y el mismo nivel que vamos a estar al principio. Salir campeón, salir campeón, eso es lo que no hemos puesto, lo que todo el equipo quiere y yo creo que todo el hincha orientista igual. Bueno, la verdad que en los últimos partidos se lo dio el Oriente que queríamos desde el principio, algunos partidos no se dio, pero ese es el Oriente que va a estar en este campeonato, de garra, de mucho ímpetu, entonces eso es lo que van a ver. Recambio, no creo decir que no haya recambio, somos un plantel largo, somos casi 32 jugadores, yo creo que todos están aptos para jugar, yo creo que todos tienen su granito de arena que van a aportar, y eso es lo confianza que yo creo que el profe ya se la dio, metiendo a todos los jugadores. La ventaja de la altura siempre está, nosotros simplemente ir a hacer nuestro partido, un buen planteamiento y estar concentrado, depende de nosotros, yo creo que sí tienen un poco de ventaja, pero por ahora no es impedimento ir a sacar un buen resultado allá. Bueno, la verdad que todos estamos con ganas, todos incluyendo los 32, los que están lesionados igual, estamos ya pensando en lo que es el día sábado, yo creo que va a ser un partido lindo para ir a ver, incluso invito a la gente orientista que vaya, y todo el equipo está concentrado en lo que va a empezar el campeonato, y es paso a paso. Cada partido es diferente, todos los partidos son distintos, yo creo que ellos van a venir, pese a ese resultado que tuvieron en la final, van a venir a jugar como siempre, porque siempre vienen a jugar con Oriente así, y yo creo que ahí tenemos que sacar ventaja, tenemos que hacernos fuertes del local en todo aspecto.